buenas buenas cómo les va día húmedo hoy ha llovido unos 40 35 en parte así que feliz por la lluvia por la verdad que veníamos apretadito con el tema de los de los trigos que estaban falta humedad así que viene ahí con eso y bueno andamos acá siempre siento alguna cosa cosechando con maíz y nos faltan todavía unas 20 hectáreas que a partir de esta lluvia vamos a esperar a que quebren los caminos y baje un poquito el humedad del maíz y así la podemos terminar estamos trabajando ya hemos tenido otra siembra estamos haciendo reparaciones y bueno esperando que se acomode el tema del clima para seguir con la cosecha que tenemos todo medio acá en a la espera de arrancar así que bueno le vamos a ir mostrando que lo que anduvimos haciendo estos días y y bueno es que lo que estoy haciendo ahora preparación del cestar y se nos rompió un rulemán de acá de la bancada acá abajo rompió el ratén dentro tierra se rompió el rulemán así que tuvimos que sacar el sinfín para para reparar el rulemán lo sacamos ya que está para hacerle la pollerita abajo para que proteja la tierra así que ahora estamos acá colocando con los chicos el sinfín nuevamente y dejarlo armado para para poder seguir con la con la cosecha de maíz en la semana que viene calculo que vamos a arrancar pero esto nos pasó el otro día tratando un bolsón de cebada que tenemos acá tuvimos que agarrar el otro carro y el otro mandaba la balanza así que el vecino acá no pero todo tolva trator y todo todo mi vecino mi amigo así que anduvimos con con carro prestado así que estamos en esta tarea de arreglar esta hora ya así lo dejamos terminado y donde de la humedad ya podrá arrancar el maíz nuevamente no sólo el piloto de la pluma no bueno para bajar sebastián la gracera así le echamos grasa la estría está dejamos engrasada para qué después cuando haya que sacarla de vuelta no se frene porque se pega normalmente después no sale el rodillo o rulemán que se rompió es el de esta bancada de acá así que bueno pasamos a el limpio todo que quede todo en el engrasada de la estría bueno como ven con todo el personal de vacaciones en la facultad tanto acá ayuda a reparar va a ser bien terminando francamente la última parte de la siembra y ahora estamos con este arreglo acá como vuelo así guarda con el filo para acá para que está calzado arriba fíjate si no se calzó la abrida arriba la bancada guarda que vamos a ver para la cabeza ah le eche mucha grasa acaba le eche mucha grasa y quedó quedó lleno adentro si tiene que reventar hay que pegarlo con un taco madera acá con un taco madera grande o dale un poquito para arriba y largarlo de vuelta lo que le hicimos este plato nuevo que era el que se había gastado y por eso rompe el rulemán que es lo que te pasa se va o se habrá girado todo una vuelta completa girada media vuelta no pero te quedaría más alto todavía porque esa diferencia pero tengo un tornillo acá y acá ni lo veo si pero porque está muy acá hacerlo así capaz que hay que ajustarlo de todo claro puede ser pero hay que arrimarlo pero... acá ni se ve bueno arrimarlo y lo buscamos con un punzón convengamos que ese se cambió 10 veces ya el tubo este nunca van a venir exactamente igual entra medio de prep acordate que salió también de prep pero media vuelta no puede estar corrido porque si no los agujeros están desplazados quedaría más alto todavía de lo que está y si lo das vuelta a la planchera fijate donde está el agujero con respecto al centro los agujeros de la cosa están del lado de abajo de la mitad si lo das vuelta quedaría más alto todavía bueno ahí está hicimos combinar estábamos complicados con la con la banca de arriba que la habíamos colgado y se había girado un cachito y no combinaba pero ahora ya estamos listo vamos a darle conectarlo ahora vamos por acá que no haga ningún ruido raro no hicimos mucho cambiamos un problema así que no tiene mucha mucha ciencia pero por las dos vamos a dejarlo en orden para cuando tengamos de salida tengamos sorpresa y bueno vamos ya terminando otro lote de maíz acá vamos liquidando el maízito hasta que realmente rinde muy poco como les dije hoy estas plantas que tuvieron ese sofocón de calor ahí ayer por febrero y los agarró justo en fin de enero ahí cuando estaban empezando a largar la flor y bueno les cocinó la planta en ese momento y realmente se quedaron con un volumen alto pero casi sin espiga o muy poca hay manchones que por ahí venían un cachito más atrasados porque fue una cuestión de día y como acá hay un manchón que tiene buena espiga y después encontrar estos bajitos acá que no tienen nada y bueno eso hizo que el rinde realmente sea malo 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 porque estoy pasándole la máquina realmente para cumplir con la tarea final de cosechar de cumplir con el doy un campo también y todo pero a un rinde de 1700 kilos dio un lote este debe estar ahí en 2100 que son estos que están sembrados casi todos en la misma semana de 15 de noviembre y bueno agarró todo todo con la misma con la misma etapa de floración el único que contaba hoy que eran 5 hectáreas que había más allá que se sembró casi 20 días después o un poquito más y ahí el rinde fue totalmente diferente aclarar también que estos venían de vicio de acá arriba no se va a alcanzar a ver pero ahora he podido bajar a mirarlo venían de cultivo cobertura tanto este como el otro que vendía un poco más o bastante más los dos venían con cobertura así que para sacar un poco de experiencia no fue un problema de la falta de humedad por la cobertura si bien sufrieron estaban complicados con la falta de humedad pero el calor fue el determinante porque este tenía cobertura de bici y aquel tenía cobertura de bici critical así que supuestamente ahí debería haber sido mucho más más alto el consumo de humedad por el critical así que estaba bien claro que la o está bien claro que no es un problema de del cultivo de cobertura que tuvo antes el cero de maíz sino del clima del clima y calor en realidad porque el desarrollo acá es buenísimo pero quedó quedó ahí el trunco el desarrollo del espino así que bueno vamos a ir marchando esto a la espera de que venga el chasis y buscar lo que falta nos quedó el camión cargado anoche pero no tenemos espacio en el silo y estamos completando ahí con el chasis un silo que no teníamos bien lleno y ya mañana desocuparemos otro así que ya podemos descargar el camión así que vamos a hacer esto nos quedan todavía 23 hectáreas más de maíz de este maíz así en estas condiciones no como aquel de esta fecha de noviembre que realmente fue crítica los anteriores que fueron sembrados de septiembre que estuvimos cosechando en el video anterior con mi viejo bueno ya los rindes fueron otros bastante mejor si bien tuvieron bastante daño de plantas que se cayó bastante pero el rinde fue como lo esperado en lo que es nuestra zona hay promedio de 7000 kilos más la pérdida que nos fue poca la de la quebrada planta así que fueron meses que anduvieron bien así que vamos a ir viendo ahora bajamos ya a mirar un poco lo que es el efecto de la cobertura bueno, lo que quería mostrarles vamos a verlo acá vamos a verlo en una pared acá para verlo mejor pero bueno, acá tenemos ya la maíz ahora tenemos todavía el resto de bicicleta que ha quedado ya se está pudriéndose entonces ya está formando la famosa cobertura que se convierte en lo joven que podemos tener arriba de materia orgánica acá quería mostrarles esto que está clarito y bien voy a dar vueltas para que se vea mejor lo que está claro acá es casi una limpieza recién no empiezan a aparecer algunos rebrotes y acá es una parte más flaca ya casi todavía no ve y algunas malezas como se ven ver de acá y ahora vamos caminando para acá a un lugar donde no hubo bici porque la tierra más flaca y no la cobertura no fue buena en su momento la bici no se desarrolló que es un bajo de tierra más maula y acá no hubo casi bici y acá ya el verde es mucho mayor que mirando para acá adentro que recién empieza a ver un carrito y me moví muy poco cuando me voy más hacia la parte más alta de tierra mejor acá es donde menos verde veo qué significa esto que me voy a ahorrar el o bajar los costos de herbicida y eso que esto ya tiene esta bici se sembró habla ya por mayo del año pasado se roló en noviembre se sembró el maíz y entonces venimos con un consumo muy muy bajo de herbicida y favorecer al campo de una carga baja de aplicaciones este rastrojo va a soja de primera así que vamos a ir también manejando con herbicida esta parte hasta noviembre que sembremos el maíz la soja perdón así que manejando los cultivos de cortura casi un año después todavía tenemos el efecto del control de malezas que es lo que quería mostrarle a diferencia de los lugares donde está más no la bici no se desorgeó por manchas de tierra de menor calidad donde la bici por ahí no tiene tanta fuerza es donde se nota no se si se entendió pero bueno era lo que quería mostrarles de de lo que es el efecto de la bici como antecesor de maíz y en la otra parte bici con tropicales que también anduvo muy bien la cobertura y que el efecto del daño que tenemos en el maíz no es el efecto de la cobertura sino el efecto del calor tenemos este problema que estas espigas que no tienen casi desarrollo que no alcanzaron a llenar como ven acá que tienen muy poco grano flores que no se alcanzaron a desembuchar del todo daño de mucho hongo que entraron después por la lluvia y por ahí esos manchones que se ven más alto allá está intacto pero muy complicado con el tema de ese calor insisto 5 hectáreas acá 200 metros más allá el mismo misma lluvia porque no va a tener una diferencia acá fecha de siembra diferente y cambio totalmente el rinde con una cobertura inclusive con una cobertura que consumía más humedad que la bici acá así que bueno esa era la que les quería mostrarles de acá la amarilla está llena de tierra vengo ya en los últimos días de cosecha nos quedan 23 y ya se termina y bueno después llevaremos al Galpona a limpiar y empezar a ordenar todo tenemos para reparar también la maquina bueno es buena cosa para hacerla y bueno tengo que reparar el motor del A7515 que ya tenemos todo repuesto ahí que terminó, no pasé a tener la siembra con eso tuve que cambiar el tractor el motor ya se cansó así que lo paré cuando se rompa nada grave y lo vamos a reparar así que vamos a tener tarea de reparación vamos a ir bueno nos tocó hoy traspasar un poco de cebada liberar un silo para poder descargar este así que estamos descargando el maíz que veo quedado desde el día anterior a ese silo que liberamos ya está estamos descargando el silo todo bien? buena buena bueno recuerden que no se si habrán visto calculo que cuando vean este video ya habrán visto unas cuantas historias de instagram y algunos reel que está subiendo Sebastián así que está subiendo alguno del día a día por instagram así que 10 días más tenemos no se la bota rango de vuelta a 4 metros así que la paz que suba algo los fines de semana así que el día a día por ahí lo va a ir siguiendo Sebastián con la por instagram así que estamos desciéndole un poco a maíz a guardar acá y seguiremos nos quedan 22 hectáreas más para terminar la cosecha así que vamos haciendo un lugar nos queda este silo y no nos va a entrar la hectárea esa pero calculo liberar el grande para la semana que viene que está con cebada y la vena a retirar así que ya ahí vamos a poder guardar lo que falta bueno como se los comenté este el 75 ya dio fin a la marcha de su motor en realidad no lo paré andando pero ya estaba venteando bastante y se le sumó algún problema de inyección también que hizo que se agravara la situación ya me venía quejando que estaba tirando poco y bueno andaba ahí medio jodido así que decidí pararlo para que no se rompa porque ya empezó a fallar y entonces de ahí a la ruptura grave no está lejos así que preferí pararlo y empezar a desarmar para repararlo así que tarea de motorista me toca ahora vamos a ir aprovechando estos días que están feos los vamos a ir desarmando está medio oscuro acá adentro porque tenemos un día nublado y en este galpón acá no hay luz así que estamos con la luz natural nomás y vamos a destilar que se ve mejor así que bueno estoy empezando el desarme ya tengo acá con la pluma colgué el capó la verdad que esta pluma la utilidad que le estoy dando es es maravillosa porque la verdad que la usamos para todo y bueno empezamos el desarme tranquilo lo rincone acá para que no moleste porque total este trator hasta noviembre no se usa estamos recién en principio de agosto así que en los ratos libres lo voy a ir desarmando de a poco ya tengo todos los repuestos comprados de conjunto, junta y de piezas del motor que es la que uso para la reparación así que ya eso lo tenía todo guardado así que ya es cuestión de ponerse a desarmar y armar nomás porque de hecho este trator yo lo compré usado hace 5 años casi cuando arrancamos con los videos hacía poquito lo tenía y bueno siempre estuvo el motor medio jugadito ahí y lo compramos ya sabiendo que el motor estaba gastado pero bueno demasiado duro no hubo 5 años casi más de lo que calculé porque pensé repararlo enseguida por eso tenía todo comprado para repararlo y al final como andaba lo seguí usando así que vamos ahora acomodarle un poco la planta impulsora al 75 terminamos de sembrar con el 115 con la apache porque este había quedado ya herido así que las últimas 100 hectáreas las hicimos con el 115 que de hecho la lleva bien y ahí me di cuenta lo poco que estaba tirando este motor ya porque casi casi la llevaba igual el 115 que este así que ahí teníamos un problema ya sobre todo creo que en la inyección así que voy a ir por ahí a acomodar lo que es inyección completa y ya de paso cambio conjunto y abajo metales de biela y todos los tornillos de biela que estos motores son de sufrir ahí así que prefiero ya cuando aprovecho el desarme cambio todo y me quedarían después los balancear armónico que debería cambiarse también porque ya por las horas que tiene y se lo han cambiado alguna vez nomás pero debería cambiarlo que eso sí es caro tiene dos, tiene uno acá adelante en la polea y el otro está en el volante atrás así que vamos a ver si también ya reparamos eso pero bueno eso hay que sacar la parte de abajo no es fácil sacarlo porque tal los tanques de gasoil este tractor es más incómodo pero veremos después cuando llegue ese punto por ahora vamos a ir por el cárter y tapa cilindro para hacer el cambio del conjunto así que bueno vamos despacito la amarilla vino llena tierra ni la sopletí porque viene justito que llovía ya así que la guardé acá adentro con toda la mugre y ahora antes de salir vamos a poner una sopletida para engrasarla y terminar las hectáreas esas que faltan son dos días de trabajo dos días porque vamos despacio en realidad 20 hectáreas sería en un día pero no le puedo dar mucho tranco al maicero ese que yo tengo porque no es muy guapo para la velocidad así que lo tomamos con calma y como lo llevo yo lo cargo en el camión dan poco los maíces así que lo voy llevando de a poco con el camión así que en dos o tres días lo liquidamos sin mucho gasto así que bueno vamos a seguir con el desarme bueno ahí estamos sacando no no estamos ayudante hoy tengo acá Miguel estamos sacando la tapa ya la tenemos no? la colgamos con la pluma el aparejo allá la mesa A no alcanza si la vamos a llevar por la mesa así que vamos a levantar ahora y y sacarlo que ya la tenemos desarmada y colgada con el aparejo eléctrico ahí para no se lío y usamos la pluma para meterle el lugar acá arriba de la mesa así la dejamos acá arriba bueno más o menos anduve chusqueando un poco acá acá lo único que encontré de todos los cilindros se alcanzan a ver están todos secos menos el do que está con aceite arriba así que ahí está la falla y acá coincide igual si miramos la tapa está todo medianamente seco y este está con aceite así que acá está la la rotura por lo menos o se han roto los aros o algo pasó lo más probable que sean los aros gastado o alguna partidura vaya a saber o algún problema ha tenido hay que ver si está vinculado a la inyección o no pero por la duda ya saqué la bomba también ya tengo los inyectadores afuera así que vamos a hacer eso mandar enseguida para que se vaya haciendo y mientras tanto hacemos todo lo demás vamos a pegar una limpieza antes de seguir desarmando estoy le dando el aceite tengo que sacar el cardan del del lado de tracción para poder llegar al cárter correr un poco los caños ahí de de la dirección y el cable ahí del piloto correcto para el costado y más o menos creo que llego así que vamos a hacer la parte más jodida porque ahí abajo yo con mis huesos medio duro es lo más complicado acá es lindo porque se trabaja parado pero ahí abajo molesta bastante vamos a sacar aceite vamos a poner una lona abajo y lo vamos a seguir pero bueno esa será tarea para para el próximo vídeo viento del oeste tengo la endija de acá el que nunca terminé de cerrarlo entra un chiflete por acá que ni te cuento lloró de vuelta otro chaparrón así que ahí va va la la cuestión y ya está limpiando el viento del 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 lado de de afuera como dice su oeste su oeste digo así que ya está está limpiando así que bueno vamos dejando este vídeo por acá vamos a ir guardando material para el próximo eh como vamos a ir con el con el desarme y arme de del el motor del 75 que que dijo basta jajaja vamos a ver como como queda nos estaremos reencontrando en el próximo vídeo cuídense mucho gracias por estar ahí chau 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 ¡Gracias!